Y esta cifra es realmente impresionante y habla muy mal de, sobre todo, de los hombres de nuestro país. Porque hay 9 de cada 10 mujeres que dicen haber sido acosadas en el transporte público. Claro, es solo una de las impactantes cifras que se quieren disminuir mediante una campaña nacional lanzada por el gobierno. Se busca concientizar a la población para no ser cómplices de estos acosos. ¿Qué pasa si viene alguien, me agarra, me meto en auto y no tengo cómo defenderme y mañana no estoy? La realidad parece ser cada vez más cruda y las historias abundan. El 95,5% de las mujeres dice haber sufrido acoso verbal en el transporte público y privado. Un camión se detuvo, una furgoneta me hizo acercarme. Lamentablemente cometí el error de creer que solamente quería la hora y me comenzó a ofrecer prostitución. En Chile, desde los 14 años, las adolescentes comienzan a ser objeto de acoso. Tamara es una de esas jóvenes. Dice que ha sido víctima de actos que han transgredido su integridad. Para ponerle punto final a este y otros casos, es que lanzaron una campaña para atacar esta abrumadora realidad. Aquí las estudiantes universitarias se organizaron para poder decir que ya querían medidas las cuales dijeran basta de este acoso constante y que no hay que normalizarlo. El acoso es delito. No te conviertas en cómplice. Yo me voy a hacer cómplice. Levántate contra el acoso en el transporte público. Valeria es una de las jóvenes que estudia en el barrio de República. Comenta que a raíz de la ola de acosos vividos hace algún tiempo, presionaron a ser efectiva esta campaña. Se llega a esta campaña con las 3D, de cómo accionar, donde nos va enseñando día a día, cómo nosotros no somos parte del acoso callejero. Principalmente se va a desarrollar a través de redes sociales, pero ya la vemos, está a bordo de los buses, está en las paradas del transporte público, va a estar en metro también. No seamos cómplice.cl es el llamado de atención para recurrir también a los teléfonos de emergencia, de carabineros, de PDI. El gobierno regional la pondrá en marcha gracias a un monto aprobado por el Consejo Regional de 200 millones de pesos. A ellos se sumó el Ministerio de Transporte, desde donde trabajan en crear conciencia. No seas cómplice es su nombre. Hacemos un llamado a la ciudadanía. Primero a no ser cómplices. A levantarnos contra la cosa. Cuando veamos algo que está pasando, no dejemos solo a esa mujer. Así, buscan entregar consejos prácticos para atacar el problema. Que nadie quede indiferente y se proteja a la víctima. Definieron la 5D. Por un lado, distraer al eventual acosador. Delegar, buscando personas que tengan mayor autoridad. Y además... Documentar, si es necesario, en caso de que eso pudiese ser importante más adelante. Dirigirse al acosador también. Actualmente de una manera distractiva. Para poder evitar la situación y dar a entender que la persona que está siendo acosada no está sola. La idea es no revictimizarlas, sino trabajar por ellas. La campaña será viralizada en redes sociales. Donde se espera sea difundido en todo Chile.